Lo que sabemos es que fueron detenidos o que fueron encontrados en el aeropuerto de la ciudad del Paso, en la ciudad fronteriza del Paso, en Texas, y ahí están siendo detenidos y están siendo protestados precisamente en este momento. Lo que queremos saber es si ellos se entregaron o si fueron detenidos hasta ahora. Lo que sabemos es que las autoridades están haciendo, lo que se hace en estos casos es una serie de trámites burocráticos, si tú quieres, pero trámites importantes para determinar y para calificar el tipo de detención que esto significa. Los abogados quieren tener absolutamente todo en orden para que no haya ninguna forma en la que el Mayo Zambada se escape. Bueno, son 20 millones, se ha escuchado 15, son 20 millones de dólares de recompensa, no sé si alguien las vaya a cobrar. Y los datos hasta ahora es que fue en un pequeño aeropuerto de Paso, Texas, y lo habría capturado la DEA. Como todo el mundo sabe, nunca había sido capturado, hace más de 40 años que trafica, que quería dejarte en Sinaloa, y que lo habían librado, ¿no? Pero coincidió con que en estos días andaba la Marina por Sinaloa y parecía que iban tras los chapitos. Y mira, resulta que el que cae es el Mayo Zambada. En primera instancia creo que es un elemento que le da un premio, vamos a llamarle a presidente Biden, por esta presión que ha tenido a lo largo de las semanas en el tema de la inseguridad, sobre todo el tema de las drogas y particularmente el fentanilo, pese a que el Mayo Zambada es otra generación, ya es una generación distinta a la de sus hijos y no era de alguna manera el experto en tema de fentanila, pero esta detención de alguna forma le da una medalla importante al propio presidente Biden. Segundo elemento a considerar, yo también consideraría que era a falta de información la posibilidad de un escenario en donde haya entregado, negociado paulatinamente, la entrega ya en Estados Unidos y evitar quizás lo que pueda llegar a venir en el nuevo gobierno de México junto con el nuevo gobierno de Estados Unidos. Creo que la situación de este escenario para él podría ser mucho mejor que esperar en qué va a ocurrir ayer entre, pues, claro, a Sheinbaum y la próxima o el próximo presidente de Estados Unidos, ¿no? Mira, hay varios factores. Yo creo que el Mayo ya desde hace tiempo viene cargando con las consecuencias de una diabetes aguda, que te va debilitando, que te va generando muchos problemas de salud. Yo creo que sin duda ese fue un factor importante. Un segundo factor es que seguramente ya la persecución a la que ha sido objeto el Mayo desde hace varios años con el esfuerzo conjunto entre los gobiernos de México y Estados Unidos seguro ya lo tenían, digamos, muy cerca, ya estaba próximo a ser detenido. Sentía ya la amenaza muy inmediata y entonces aquí yo creo que él posiblemente se fue a atenderse sus problemas de salud. Quizás también fue a despedirse de su hijo, el Mayo Gordo, como le dicen, que acá lo liberaron bajo caución de una cárcel de Estados Unidos. Una especie de corte de caja sobre lo que ha sido la política del gobierno actual en torno al crimen organizado. Y decir que ya estamos en un momento de corte de caja y que podemos afirmar, me parece que con todos los pelos de la burra en la mano, que ha sido una estrategia absolutamente fallida, una estrategia fracasada, que desde luego se expresa en gran medida en esa frase que al presidente le gusta repetir de abrazos no balazos. Y abrazos no balazos ha significado la negación del gobierno mexicano a cumplir con la responsabilidad esencial de un Estado democrático. Y yo diría de un Estado, no solamente democrático, también un Estado autoritario, tiene la responsabilidad de garantizar la vida, el patrimonio de quienes habitan en ese Estado. Tengo aquí la declaración del Procurador General Merrick Garland sobre los arrestos, y dices sobre los arrestos de los presuntos líderes del cartel de Sinaloa, Ismael Zambada García del Mayo y Joaquín Guzmán López. El Departamento de Justicia emite la siguiente declaración del Procurador. El Departamento de Justicia ha detenido, no se han entregado, ha detenido a otros dos presuntos líderes del cartel de Sinaloa, una de las organizaciones de narcotráfico más violentas y poderosas del mundo. Ismael Zambada García del Mayo, cofundador del cartel, y Joaquín Guzmán López, hijo de su cofundador, fueron arrestados hoy en El Paso, Texas. Ambos hombres enfrentan múltiples cargos en los Estados Unidos por liderar las operaciones criminales del cartel, incluida sus detalles redes de fabricación y tráfico de fentanilo. Realmente esta es una noticia de una enorme importancia, sobre todo porque se produce en este ambiente de transición política en México y de campaña electoral en los Estados Unidos. Lo primero que yo digo es que, una vez más, los asuntos del narcotráfico en México se procesan, se investigan y culminan y se resuelven y se castigan en los Estados Unidos. No es la obra de la autoridad mexicana la que ha permitido descabezar parcialmente la hidra del cartel de Sinaloa. Si fue pactado a la entrega, por supuesto que tuvo que haber existido beneficios que se hubieran solicitado antes de que se llevara a cabo esta entrega. Y por supuesto que tenía que ver, obviamente, con los abogados que ellos hayan puesto, junto con los fiscales de justicia de los Estados Unidos, para ver cuáles serían los beneficios que ellos podrían tener derivado de esta entrega para la detención. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en Radioformula.mx